Música Seguimos trabajando y actualizando los ejercicios por contenido. Hoy vamos a trabajar con el tema 3.3 relación de posición entre rectas y planos. Una vez más te invito a que observes el video de este contenido en su primera parte donde hablamos prácticamente sobre la teoría y el problema inicial. Bien, vamos entonces a comenzar con el primer caso que nos dice de la manera siguiente. Bien, vamos a observar el cubo y vemos que nos ubicamos en el segmento BC. Es este. Necesitamos encontrar los lados que están sobre las rectas secantes. Es decir, que se cortan en la recta BC. Podríamos ver y analizarlo y vemos que uno de los lados secantes a la recta que pasa por BC sería El segmento AB. Corta prácticamente al segmento BC. Otro sería el segmento DC que también lo corta. Otra secante sería BF. También corta sobre el punto B. Y una vez más vemos también el segmento GC que también corta sobre el segmento BC. Entonces, los lados que están sobre la recta secantes a la recta que pasa por BC sería segmento AB, segmento DC, segmento FB y segmento GC. Vamos entonces a literal B. Nos dice, ahora que observemos el cubo y respondamos, ¿Qué lados están sobre las rectas paralelas a la recta que pasa por BC? Una vez más, BC, las rectas paralelas. Esta sería una. Esta AD sería otra. Y lógicamente EH sería la otra. Vemos entonces, efectivamente, esas son las rectas paralelas a la recta que pasa por BC. Podemos entonces decir que los lados sobre rectas paralelas a la recta que pasa por BC sería el segmento AD, el segmento CEH y el segmento FG. ¿Qué lados están sobre rectas que se encuentran en posición cruzada con la recta que pasa por BC? Una vez más, recordando que las rectas cruzadas son aquellas que no son paralelas y que no se cortan entre sí. Podemos observar que los lados que están sobre rectas que se encuentran en posición cruzada con la recta que pasa por BC sería el segmento EA, es decir, este no se corta con BC ni es paralela. También vemos el segmento HD, que tampoco no es paralela y ni se corta con BC. Otra sería el segmento EF, que no se corta con BC ni es paralela. Asimismo, el segmento HHG serían los lados que se encuentran en posición cruzada con la recta que pasa por BC. Vamos ahora al caso de literal D. Observamos el cubo y respondemos. ¿Qué lados están sobre rectas que se encuentran en posición cruzada con la recta que pasa por BC? Identificamos que BC es prácticamente una diagonal y este es el segmento o la recta BC. Una vez más, encontremos las rectas que se encuentran en posición cruzada, como en el caso anterior. Entonces, entre ellos serían segmento AD. No son paralelas ni se cortan entre sí. Segmento EH, segmento AB, recta DC, segmento HD. Recordemos que el segmento HD está al fondo o detrás de esa diagonal, entonces no se corta. También EF, recuerda, EF está adelante de dicha diagonal PG. Y asimismo, FB, el segmento FB, no se corta ni es paralela. Entonces, también el segmento BC. Y ahí tenemos esos casos como también AD, EH, AB, DC, DH, EF, BF y BC. Esos serían prácticamente lados que están sobre rectas que se encuentran en posición cruzada con la recta que pasa por PG. Y culminando con el caso donde dice, encuentra líneas rectas y objetos parecidos a planos en tu aula. Describe las relaciones de posición entre ellas según lo aprendido. Por ejemplo, literal A, puedes observar objetos sobre rectas paralelas. Literal B, puedes observar objetos sobre rectas que se intersectan. Y literal C, puedes observar objetos sobre rectas cruzadas. Entre los casos, para literal A, objetos sobre rectas paralelas, podríamos mencionar los lados horizontales de la pizarra. Por ejemplo, tenemos esta pizarra de fondo y esta recta es paralela a esta, a esta de abajo. Puedes observar objetos sobre rectas que se intersectan, una vez más, los lados perpendiculares y horizontales de la pizarra. Aquí vemos las rectas perpendicular a las líneas horizontales de la pizarra. Y puedes observar objetos sobre rectas cruzadas. Por ejemplo, el lado del techo paralelo al lado horizontal de la pizarra y el lado que está a la izquierda o derecha de la pizarra. Bien, concluimos una vez más. Muchas gracias estudiantes. Sigue aprendiendo y sigue estudiando con nosotros. Nos vemos en la próxima.